Tres de la mañana Otra llamada tuya y tú diciéndome que ya no sientes nada Que esos cuenticos del amor son puro cuentos de hadas Que las mujeres somos la cagada Y yo pensando diablos que embarrada Porque yo no soy así Déjame curarte el alma, ser tu calma Acariciarte lento, besarte la espalda Por la mañana, ser tu mantra Como un rayo de sol que siempre te levanta Y te hace sentir así Como también yo quiero hacerte sentir Hacerte sentir así Toda una vida yo esperado por ti No le prestes atención a lo que dicen Yo te juro que tú eres más de lo que siempre quise Juntos de la mano Diosito bendice También estoy pa' ti en tus días grises Si te han hecho daño, no es extraño Que en estos tiempos el amor se te ha hecho un engaño Déjame abrazarte las heridas cada año Estar a tu lado y celebrarte el cumpleaños Y ponerte globitos, tu postre favorito Toda esa carita llenártela de besitos Yo te necesito, te lo admito Te voy a enseñar como es que se quiere bonito Baby Déjame curarte el alma, ser tu calma Acariciarte lento, besarte la espalda Por la mañana, ser tu mantra Como un rayo de sol que siempre te levanta Y te hace sentir así Como también yo quiero hacerte sentir Hacerte sentir así Toda mi vida yo esperado por ti Esperado por ti, esperado por ti Qué bonito que fue coincidir Esperado por ti, esperado por ti Qué bonito que tú estés cerca de mí Esperado por ti, esperado por ti Qué bonito que fue coincidir Esperado por ti, esperado por ti Qué bonito que tú estés cerca de mí Ven allí, de Palmira para el mundo Estoy no Qué bonito que fue coincidir Esperado por ti, esperado por ti Qué bonito que tú estés cerca de mí